Con recursos del Sistema General de Regalías se adjudicaron los recursos para pavimentar un tramo más de la vía Urrao-Caicedo. El proyecto contempla 1.4 kilómetros aproximados de obra. Comprende más o menos kilómetro y algo, kilómetro 200, kilómetro 300, ese es el alcance del proyecto. Que comprende, como estamos viendo aquí, filtros, cunetas, mejoramiento con suelocemento de la capa de rodadura y la capa de rodadura en asfalto. La maquinaria en la vía es la evidencia real del inicio de las obras que ya tienen algunos adelantos, entre ellos la instalación de filtros. Uno de los primeros trabajos que se realizan para llevar a cabo la estructura, que se apoya sobre una subrasante y está conformada por un conjunto de capas granulares para llegar a una capa de rodadura final. Comprende, como estamos viendo aquí, filtros, cunetas, mejoramiento con suelocemento de la capa de rodadura y la capa de rodadura en asfalto. En eso comprende el proyecto y algunas obras transversales que la estamos definiendo en el momento, cuántas van a ser. Desde el sector de Jaipera hasta la vereda San Fernando se había ejecutado el primer proyecto, el cual tendrá continuidad desde el punto conocido como Guayabito hasta El Paso, mejorando notablemente la movilidad entre estos dos sectores urbanos y rurales. Definitivamente, yo creo que ha sido un acierto grande de estas administraciones municipales y departamentales, ya que sabiendo que todo el municipio es importante, pero hay que recalcar la importancia que tiene la zona del río Urrao en cuanto al económico de nuestro municipio. Una gran cantidad de productos salen de todas estas veredas, entonces yo creo que era como una necesidad, o es una necesidad que tenemos de que no solamente esos dos kilómetros que se están pavimentando, sino toda la vía, ojalá hasta el municipio de Caicedo. Esta vía secundaria se convierte en una de las principales oportunidades de movilidad hacia el occidente antioqueño y la ciudad de Medellín, ruta que actualmente tiene otras intervenciones entre Caicedo y Santa Fe de Antioquia. Es importante resaltar que habrán cierres momentáneos, los pare y siga cotidianos, que si bien generan algunos traumatismos, son necesarios para los adelantos del proyecto.